Aquí en los hogares mexicanos, el día se celebra en familia, desde muy temprano comienzan estos preparativos, la comida, los adornos, en muchos casos, los trajes típicos. Víctor Silva nos cuenta. Hoy México se viste de colores, las tradiciones reinan. Verde, blanco y rojo conviven con la música del mariachi. Todo para honrar a los héroes que nos dieron patria. Para Sonia este es un día muy especial, desde muy temprano, compra lo necesario para celebrar con su familia. Todo debe estar listo antes de que caiga la noche, la comida, los adornos y la música. En casa de la familia Hernández esa tradición ha sido inculcada de generación en generación. Que la lleven los niños, que sigan esa tradición porque están perdiendo muchas tradiciones. Por eso los guaraches, las banderas y los chicharrones, que con mucho esfuerzo, la familia prepara para sus más de 70 invitados. Tan solo esto, no comprar, si sale algo caro. Es que según un reciente estudio, los mexicanos gastarán en promedio 30 dólares por persona. Que éramos chiquitos, pues siempre fue así de estar con toda la familia, estar unidos. Y así es como las familias mexicanas se preparan para el tradicional rito de la independencia. ¡Viva México! En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.